¿Quién soy yo? ¡Una chirigota en San Pedro! ¡Un aplauso a los Broncos Tein! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno! Buenas noches San Pedro Como bien ha dicho, vimos sí Somos la chirigota de San Pedro Compuesta por Por Pucho Sanpedrete, Marbellero y Esteponero Y Queremos haceros la presentación Un par de cuplecitos Que nos ofrecemos aquí delante de ustedes Mañana también tenemos Avisaros que tenemos un concursito de Cangabal, desde la 1 estaremos por aquí Después un concurso de coplas Con cuatro enclaves en San Pedro Plaza de la Iglesia, Marqués del Duero Plaza de los Pajaritos Y El Robledano me la coge con Vamos ¿Vale? Vamos a la presentación Dos cuplecitos Somos los Francostein Somos unos científicos Un poquito Locos y anclados Allá en el pasado Y queremos revivir Al Jaudillo Mejor persona que antes Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Va por ustedes Muchas gracias Para el pueblo Para el pueblo Tenemos con Cagó Porque ya no dos días fuera Pero vamos a hacer con todo nuestro corazón Para nuestro pueblo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Venga señores Vamos Estamos jugando a casa Venga Un Dos Un Dos Tres 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 Androide Franquista Antisocialito Lo moderno se va a acabar Que si es despacito De los chunguitos Vamos a entretar La bicicleta Que hasta piquet va a acabar Cara al sol Y con la mala en piedra Tres 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 Y cuando mandan los socialistas de mi casa, no salgo yo. Sansa acabó, estoy al coñado de todo, se acabó. Povenita progresista y por Dios, esto por mi cuerpo lo arreglo yo. Sansa acabó, también es progresista, y de tanto bolchevique, como un franco se despierte, va a correr hasta el chenique. De puesta a postra, corto la cara, dos brazos diestros, uno de Arna y otro de Fraga, el detallito de la gaviota, aunque sea chico, esas cosas se notan. Le muestro un cinto de balas aquí, la bandera de España y el escudo del Madrid, y pa' poder moverlo por ahí, dos ruedas de un carrillo, una por cada botín. ¡De un carrillo! ¡Ah, qué muerto, qué carrillo! ¡Ay, qué carrillo! ¡Ay, qué carrillo! Le chupé por detrás, un montón de funciones, robando internet. Pa' poder, papá, controlar los maifones, a mi suegra también. Y pa' que coja vida, yo fui y le pegué, un bañito pa' los mares, y me nupo un poco le sollo. Si lo sé con cara al sol, podemos escuchar su voz. ¡Españoles! ¡Franco, ha muerto! ¡Españoles! Recuerdo los tiempos de hombres de bigote y pelos pechos, y cómo se ha perdido eso aquí. ¡Esují! Y ya no hay respeto, hoy se hacen cabalgatas de bubarra, que se disfrazan de guardia civil. Desesperándome, llevo cuarenta años arreglándolos. Y volverás, te juro que volverás. Aunque era pequeño, lo he hecho de menos. Seguro que volverás. Y volverás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, en Pedro! ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, en esta despensa, y que intentes conquistarte, esto es una simple excusa. ¡Vamos! ¡Vamos de venir a cantarte! ¡Ven a más pisar tu calle! ¡El corazón se me sale! ¡Que no hay cosa más bonita! ¡Que cantarte en cannaval! ¡Que cantarte en cannaval! ¡Que cantarte en cannaval! ¡Vamos! ¡Aplausos! Para cerrar el proyecto Para cerrar el proyecto Con mi franco terminado Me encontré un gran problema Y bastante inesperado Yo que me había forzado Poniéndole un lujo de detalle Pa' que se viera bien Que un tío de derecha por la calle Y le di a un toquecito La verdad que es que me encanta Y en este labio le he puesto La misma verruga que a la espanta ¡Ponte derecho! ¡Ay! Pero el problema Que presentaba Es que al soltarlo de la cadena Se me caía Daba tres pasos Y aterrizaba Pero con el fallito dichoso Que yo no daba Y caí en el error cuando yo me puse A repasarlo Normal que no antes Es que intentarlo Si una pierna de mar y charlar Y la otra pierna de rey Juan Carlos No tengo estribillo No tengo estribillo ¿Por qué? Porque no quiere el caudillo Muchos equipos fútbol Sin fichas son sancionados Hasta que llega enero Desde que empieza el verano Hacen sus triquiñuelas Para fichar nuevos jugadores Y pa' que se foguen Los edenden Mientras equipos menores Y viendo aquí el panorama Más de uno Va a ser trampa Por lo visto Diego Costa Las malagueños altas se gamba Saca tu levanta Mi amigo el guapo Sasha una novia Que está muy buena Pero es que mi amigo está casado Mientras arregla Todos los papeles De su divorcio La nueva psiqui Psiqui no quiere Dice que no hace la mitad Siga de por medio a su esposa No supa banquillo Se pone celosa Y le he dicho que me da seda Para que pueda su padre goza No tengo estribillo No tengo estribillo ¿Por qué? Porque no quiere el caudillo Gracias 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 ¡Gracias!